Disparo efectuable Voy a recargar Atención, paquete de ayuda enemigo en camino Inserción táctica AGR enemigo en camino UAB de respuesta enemigo, radar desactivado Atención, su inserción táctica fue destruida Paquete de ayuda aliado en camino Sistema T.E.M. No tengo balas ¡Muerto seguro! Puedo confirmar Atención, suave enemigo en camino Amenaza neutralizada Dron cazador aliado desplegado Amenaza eliminada Disparo efectuable Puedo confirmar Paquete de ayuda en camino ¡El enemigo ha batido! ¡Movimiento! ¡Recarga táctica! Ordenadas para relámpago recibidas. En camino. ¡Inserción táctica! En el paquete de ayuda en camino. Helicóptero furtivo a la espera de órdenes. Helicóptero furtivo aliado en camino. Atentos a la raja. ¡Movimiento! ¡Movimiento! Sistemas P.E.M. a la espera. ¡Siga presionando a este enemigo! ¡Wordhock a la espera! ¡Otra vez! ¡Movimiento! ¡Wordhock en camino! Utilizándonos a su radio. Sistemas P.E.M. aliados detonados. ¡Buen disparos! ¡Movimiento! ¡Ninguna baja! ¡Planco! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal!